Diez forajidos 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 Dime otra botella ¿Por qué tanto champán? Que es su noche de bodas ¿Noche de bodas? Sí, eso es lo que soy, un novio apocado ¿María? ¡María! 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 ¿Qué le ocurre? ¿Dónde está? La señorita segura se fue hace un par de horas ¿A dónde iba? No lo sé, pero dijo que no volvería Ya sé a dónde ha ido Hernando, quiero que te lleves a Howie cuando vayas a marcar el ganado Lo que usted diga, jefe Qué raro verle tan temprano María llegó aquí anoche y he venido a buscarla Se queda aquí, no quiere saber nada de usted Es lo único que me importa Solo pienso en ella Pero usted no puede entenderlo Tiene usted razón, últimamente no le entiendo ¿Por qué no habla con ella y le dice que estoy aquí? No, la chica le tiene miedo Es así de simple ¡No se meta en nuestras vidas! Vino pidiendo ayuda Campbell no va por buen camino De un tiempo a esta parte se le ha metido en la cabeza Que todo debe hacerse a su manera y eso es muy peligroso Será mejor que cambie antes de que alguien le obligue a ello ¿Usted, Stewart? Posiblemente No dejan de llegar tiparacos procedentes de los peores hitos de la ciudad De todo el oeste Lo sé, papá Y ojalá supiera por qué Pues yo sí sé algo Son pistoleros profesionales y no van de paso Su padre tiene razón, Sheriff Son pistoleros ¿Por qué no los echa del pueblo? No se puede perseguir a alguien solo porque tenga mala pinta Antes tienen que violar la ley No me gusta Habrá problemas Marva está preparando un estofado, papá ¿Vienes a comer? No, gracias Prefiero dejar solos a los recién casados Escabo, bienvenido a Ocatilla Hola, Campbell Los años no le han hecho cambiar Tan codicioso como siempre Recogí a los hermanos Colton cuando huían de Kansas a toda prisa ¿Qué tal estáis? Dracker, Wheat y algunos que ya conoces están aquí Vamos Escabo, ya conoces a Dracker Wheat Sirve a los muchachos Pero señor Campbell Usted sabe que estos chicos tienen estómago sin fondo Le quitarán hasta el último centavo ¿Te he preguntado algo? Sírveles Queremos saber cuándo empezará el baile al que hemos sido invitados Stewart ya lo ha abierto Y yo voy a cerrarlo con tu ayuda Y voy a empezar ahora Hola, señor Greenall, le estaba esperando Ya lo sé Y no crea que no sé por qué quiere comprar mi rancho, señor Campbell Porque sí lo sé ¿Por qué, Greenall? Bueno Es porque mi rancho está junto a las tierras de Stewart Si consiguiera hacerse con mis tierras, entonces prepararía algún plan para deshacerse de él ¿No es así? Está usted equivocado ¿De veras? Todo el mundo sabe que usted lo detesta Porque no le deja que se acerque a esa chica Creí que había venido para hablar sobre la devolución del préstamo Vence hoy Supongo que no querrá darme una prórroga, ¿eh? No puedo Claro, eso es lo que me temía Si me lo concedió fue porque usted estaba completamente seguro de que no podría devolvérselo Pues le daré una sorpresa Le voy a pagar hasta el último dólar En metálico Así que ya puede usted coger el recibo y poner Pagado Hoy al mediodía tendrá el dinero Bien, me alegro mucho No me gusta ver a nadie pasar apuros Red, ve a buscar a ese abogado, Adam Stewart Lo arreglaremos ahora mismo y de forma legal Vete Le invito, vamos a celebrarlo Vaya, es muy amable de su parte ¿Qué quiere? Bourbon Dos bourbons Es una lástima que tenga que ocupar su oficina, señorita Ya lo dijo John, no hay ningún otro lugar para oficinas en el pueblo Además, hay sitio de sobra Es muy amable Claro que todavía no tengo ningún cliente Los tendrá, su hermano lleva semanas estableciendo contactos ¿Cuánto hace que conocí a John? Unos diez años Desde que mi marido murió Acabábamos de trasladarnos aquí Yo decidí quedarme y John le pidió al señor Carr que me empleara en esta oficina ¿Y eso de que usted es su chica para todo? Es tan solo una de sus bromas Si fuera sensato, no bromearía con ello Ya veo que no conoce a John Construir el rancho, criar ganado, ayudar a que el pueblo prospere, no le ha dejado mucho tiempo para las mujeres Ha estado muy ocupado Sí Eso me ha dicho Señor Stewart El señor Campbell desea verle en el hotel Es para un asunto legal ¿Lo ve? Ya tiene un cliente ¿Le importa? Ah Sheriff, me alegro de que esté aquí ¿Qué ha pasado? Greenall vino a rogarme que le prolongara el plazo para la devolución de un préstamo Se lo negué y se puso hecho una fiera conmigo Él fue quien disparó primero Tuve que matarlo en defensa propia ¿No es verdad? Fue como dice Todos lo vimos Señor Stewart, mi primer trabajo para usted Arregle lo de la hipoteca que tenía sobre el rancho de Greenall Creía que Greenall era su amigo Por eso es tan triste Hace años que lo conocía Es la primera vez que mato a un hombre y... Tenía que ser un amigo Tómate un café caliente antes de acostarte No... He cazado algo conmigo Estoy harto de esas tortitas mexicanas ¿Qué les pasa a las tortitas mexicanas? No te gusta mucho trabajar en un rancho, ¿verdad, Howie? No es para mí ¿Y cómo es que aceptaste el trabajo? Fue idea de mi tío John Dijo que sería bueno para mí ¿Sabes, chico? Algún día también a ti te entrará la fiebre Como le ocurrió a tu tío Al diablo con él, dame una taza de café ¿Dale? No es para mí Nuestro. No es para mí Pero no es para mí No es para mí Este es un pasaje ¡Vamos! 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 Es un hombre de Wicampbell, Rod Duff, lo conozco. ¡Ese desgraciado de Campbell no puede hacer esto a los Stewart! ¡Vamos! ¡Vuelven para recogerlo! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Se llevaron el ganado hasta el rancho de Campbell! ¡Vamos! 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 La manada de Campbell camino del mercado. ¿Alguna res tuya? No lo sé, pero ha podido marcarlas de nuevo. Yo creo que Campbell no se apropió de tantas reses del señor Greenall. Le seguiremos hasta los corrales de carga. ¡Listo, señor Campbell! 1.217 cabezas. Un buen lote. Las cuentas cuadran, señor Campbell. ¿Se puede saber de qué habla? Sé que Greenall era dueño de una manada de algo menos de mil cabezas cuando usted heredó su rancho. ¿Y qué? Sucede que perdí 300 cabezas la otra noche, lo que explicaría el repentino incremento de su lote. Y muchas de las marcas son muy recientes, ¿no le parece, señor Campbell? Si se toman la molestia, verán que todas las marcas son recientes. Ahora estoy en el negocio del ganado y por eso volví a marcar todas las reses de Greenall con mi nueva y propia marca. Una o partida. Usted no puede acusarme de nada. ¿No? Este chaleco es de Rod Duff, uno de sus matones. Devuélvaselo. Ya no le hace falta. Fue arrollado mientras robaba mi ganado. Así que fue Rod, ¿eh? Era malo, por eso lo despedí hace siete días. No tiene nada contra mí. ¿Qué dices a eso, Adam? Es su palabra contra la tuya, John. Son pocas pruebas para presentar en un juicio sin testigos. Y usted no tiene testigos. Lo ve, la ley que le protege también funciona para mí. Y eso no le agrada. Tal vez le gustaría volver a los tiempos en que tomaba lo que quería, a base de puños y pistolas. Esta es la última vez que me pone usted la mano encima, Stewart. Ahí está uno de ellos. Es el sobrino de Stewart. Es apuesto. Y joven. Ahora entiendo por qué la chica prefiere estar en el rancho a estar contigo. No pierdas los estribos de esa manera. Nos pegas bien por hacer esa clase de trabajo y ahora pretendes divertirte solo. Nos lo jugaremos a la carta más alta. Déjamelo, Escavo. Me viene a la medida. Es todo tuyo. A por él. No hace falta que empuje. ¿De veras? ¿Y tú quién eres? Me llamo Stewart. Así que eres un Stewart. De los del rancho del valle. Detesto a todos los Stewart. Me sacan de quicio. Tanto que podría matarlos. Yo a veces me siento igual. Oiga, amigo, tómese otro trago. ¿No has oído lo que he dicho sobre los Stewart? Sí, pero no quiero batirme en duelo por ello. Lo vas a hacer. No tengo pistola. Consigue una hora. Consigue una hora. Saldré fuera un momento. Vuelvo enseguida. ¿A quién cree que toma el pelo? No es broma. Va muy en serio. Pero, ¿cómo? Si no tengo pistola. Usa la mía, chico. No quiero. No tengo miedo, pero no quiero batirme con nadie. Le he dicho que no quiero su pistola. No yo creo que no quiero. Lo hizo Stewart. Con mi pistola. Le he jugado una mala pasada a ese pobre tonto. No me puede encerrar. Soy inocente. Los testigos aseguran que el muerto solo estaba bromeando cuando Howie cogió la pistola de escabo y le disparó. Tuve que arrestarlo. Mienten. Disparé en defensa propia. Lo sabemos, Howie. Y también Clyde. ¿Y por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué no puedo salir bajo fianza? La fianza no está permitida en caso de asesinato. Tu padre también lo sabe. Lleva todo el día buscando al juez de distrito. Lo estamos esperando. Ya. Esperan al juez de distrito con esos testigos llamándome mentiroso. Tendrás un juicio justo. Y quedarás legalmente libre. Gracias. Gracias por nada. Junto a las manos. Vuelvete. ¿Para qué todo esto? No quiero correr riesgos. Si te sucediera algo, Campbell me rompería el cuello. Vamos. Siéntate. Jugaremos al póker. Con fichas. Luego haremos cuentas. ¿Qué haces? Se me ha caído una carta. Solo iba a cogerla. Yo la cogeré. ¿Qué demonios? No quiero matarle. Así que haga lo que le digo y hágalo al pie de la letra. Tranquilo, Howie. Tranquilo. Coja las llaves y quíteme las esposas. Yo no las tengo, Howie. Las tiene el sheriff. Déjese de truco. Las únicas llaves son las que tiene el sheriff. Ahora, ¿por qué no te sientas? No puedes escapar. No diré nada de lo ocurrido. Coja ese hacha y cuidado. Ahora corte la cadena. Procure acertar. Su cartuchera. Adentro. Rápido. Rápido. Si van al rancho de Stewart en busca de su sobrino, no se molesten porque no está. ¿Cómo lo sabes? He estado allí con la boca cerrada y vigilando tal como me dijo. Tenía los ojos bien abiertos cuando llegó el chico al amanecer. En la herrería se deshizo de las esposas y el grillete. Comprendí que se había fugado. Luego recogió algunas cosas y se marchó. ¿Le ayudó su tío? No, María Segura. Llamó a su ventana y habló con ella. Luego se fue. Un minuto después salió María con una alforja llena y lo siguió. Pero Stewart no se enteró de nada hasta levantarse. ¿Y yo con el chico? Creo que sí, señor Campbell. ¿Y la muchacha? No querrá que estropeemos un romance incipiente como ese, ¿verdad? No me provoques, escabo. No está. ¿Dónde está? No lo sé. El señor Stewart no me ha dicho a dónde iba. Simplemente se ha marchado hace ya un rato. Su carreta no está aquí. Gracias, señora Michaels. No es nada importante. Solo ha podido tomar un camino, el que lleva al rancho de Stewart. Campbell insistió en ver a Adam, le dije que no estaba y respondió que no era nada importante. ¿Es todo? Salieron del pueblo. No les dije que Adam se había marchado para verse contigo. Es a Hogway a quien persiguen. ¿Dónde está ahora? No lo sé. He de alcanzar a Adam. No les dije que quería. No les dije que no era nada. No lo sé. No les dije que no era nada. ¡Gracias! ¿Qué significa esto? ¿A dónde se dirige usted? ¿A dónde va? No es asunto suyo, pero le diré que voy a ver a mi hermano. ¿Con tanta prisa? ¿Querrá decir que va a ver a su hijo? ¿Dónde está? No lo sé. ¿No está en el rancho de Stewart? No. Huyó con la pibita mexicana. ¿Sabe dónde está? Y será mejor que me lo diga. No lo sé. Aunque lo supiera, no sabía. ¿Dónde está el chico? No sé de qué me habla. Está loco, Campbell. ¿Dónde está? No lo sé. Le he dicho que no lo sé. No lo sé. ¡Hía, ya! ¡Viva! 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 ¡Lo han matado! Campbell y los suyos. Solo han podido ser ellos. Por mi culpa. Juro que los mataré a todos. Y el primero en caer será Campbell. ¿Qué hacemos ahora, John? Lo que Campbell persigue está muy claro. Cabalguemos como en los viejos tiempos. ¡Acabemos con él! No, es lo que está buscando. Acabar con la ley y el orden. Ve con el sheriff donde Jason Green y Tom. Decidles que nos reuniremos esta noche en la oficina. De acuerdo, John. María, ¿dónde has estado, hijo? Está escondido en el pequeño rancho de Miguel Ruiz, el que fue amigo de mi padre. ¿Por qué no me lo dijiste? Por miedo a que lo devolvieras a la cárcel. Ahora vuelto a por su pistola. Ha jurado matar a Campbell. Intenté detenerlo, pero no me escucho. Vamos. ¿Por qué se lo has dicho? Tuve que hacerlo. Dame esa pistola, Howie. No, quédate ahí. Sé lo que debo hacer. ¿Crees que porque has matado a uno de ellos vas a poder con todos? No tendrías la menor opción. No te acerques, tío John. Hazle caso, por favor. No. Tú tienes la culpa, tío John. Hiciste venir a mi padre aquí y ahora está muerto. Eres tan responsable como los otros porque obligaste a mi padre a hacerse cargo de todo. Si lo miras de ese modo, sí, soy culpable. Pero no dejaré que te maten. ¿Temes enfrentarte a ellos? Pues yo no. Dame la pistola. Lo arreglaré a mi modo. ¿Qué piensas hacer? ¿Cursar una orden judicial contra Campbell? Dámela. Este es un trabajo de hombres. ¿Y quién lo hará tú? ¡No te acerques más, quieto! ¡No te acerques más! Se pondrá bien. Reténlo hasta que yo vuelva. Tres. 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 No, no, no. ¿Por dónde has entrado? Por la puerta trasera, para no ser visto. ¿Siguen viniendo? Esta tarde han llegado unos cuantos. Di a Jason y a los otros cuando vengan que las cosas han cambiado. Llevas pistola. ¿Qué es lo que te ha hecho cambiar? Howie. Todo esto podría acabar si devolvieras a María a Campbell. Ella es la causa de su odio, ¿verdad? Solo en parte. Obligar a María a volver con Campbell sería matarla. ¿Tú lo harías, Corín? No. Yo tampoco. Esta lucha no es solo por una chica. Campbell ha usado todos los trucos que la ley le permite. Ahora usa la violencia para quedarse con todo. Yo me interpongo en su camino. Te matarán. El último en luchar y el primero en morir. No, olvidas a Adam. John Stiguar en persona. Usted debe ser escabo. Correcto, señor Stiguar. ¿En qué puedo ayudarle? Pensé que Campbell estaría aquí. No está en este momento. Al menos yo no lo veo. ¿Tú lo has visto? No, no lo he visto. ¿Si podemos servirle en algo? No, de momento. Cuando quiera. ¿Piensa quedarse mucho en Ocatilla, señor escabo? Pues sí. Vine para cambiar de clima. Campbell me dijo que era muy sano. Últimamente no a todo el mundo le ha sentado bien. Pero si podemos contar con nuevos ciudadanos como ustedes, dispuestos a trabajar, Ocatilla no tardará en darse a conocer. Buenas noches. Vete. ¡Stiguar! Buenas noches. 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 En pie, Campbell. Levántese. No es usted muy listo, Stewart. No he conocido a otro igual. No. En cambio, usted es muy listo. Este plan fue idea del señor Campbell. Supuso que vendría aquí en su busca. Y yo tengo el placer de recibirle. Su sobrino mató a mi amigo. Procure no fallar el primer disparo. Jamás lo hago. Le encontrarán muerto y creerán que vino aquí para asesinar al pobre señor Campbell. Puede que hasta me den una recompensa. Imbécil. Encuentra a Stewart y mátalo. Embustera. Decía que era un gran tirador. Brandy, Kansas. Cubrid todos los caminos. Habrá salido del pueblo. Vamos, moveos. Escavo. Ha entrado en el almacén. Mmm, estupendo. Muy bien. Los caballos descansarán. Id a vuestras casas. Esto no os concierne. ¿Pero qué dices, John? ¿Pretendes acabar tú solo con Campbell? ¿No os lo ha dicho Corín? Sí, pero estamos todos metidos en esto. No, si puedo impedirlo. Un hombre basta para detener a Campbell. Sin él, los demás se irán. Yo empecé esto y soy yo quien debe acabarlo. Entonces esta placa ya no sirve para nada. Es solo un blanco para las pistolas de Campbell. Pero fue usted quien me la coló. Olvídalo. Ya no hay ley en Ocatilla. ¡Stewart! Sabemos que está ahí. Salga o entraremos. Pensé que había conseguido llegar hasta aquí sin ser visto. ¡Dese prisa, Stewart! Tenemos a todos los zorros en el mismo agujero. Dispersaos. Si te entregas ahora, puede que nos dejen en paz. Pero si entran aquí... No, no lo hagas. Quizá Green tenga razón. Si te matan, no nos salvaremos. Eres nuestro jefe. Sin ti no habrá nada que les detenga. Lo que hagan aquí pueden hacerlo en cualquier casa. ¡No! Estamos sitiados y solo tenemos dos pistolas para defendernos. Nos van a matar a todos como a ratas. Yo me largo de aquí. Calla y acáchate. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡John! Tiene un bomb con armas. ¿Cómo? ¡Jason! ¡Tom! ¡Henry! Eran de mi marido. Llevan varios años guardadas. Jason, entra ahí con Clyde. Tom cubre la ventana. Henry, la puerta detrás. Corinne, siento haberte metido en esto. No lo sientas. Me alegro de que estés vivo. Cuando amanezca y puedan ver quién eres, quiero que salgas. Incluso si te retienen, estarás más segura que aquí. No pienso dejarte. ¿Recuerdas? Soy tu chica para todo. ¡Ah! Señor, no vaya. Son malos. Disparan contra todos. Oye. ¿A quién disparan? A la gente de casa, Corinne. Matan. ¿Se refiere a la oficina de mercancías? Pues sí. Un momento. ¿A dónde crees que vas? Acabo de llegar al pueblo para ver a Campbell. Campbell está en el hotel. ¡Alto! Si eres pistolero, ¿cómo es que no llevas pistola? La perdí. No me digas. Disparad hacia el hotel. ¡Ah! 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 ¿Qué haces? ¿Te has vuelto loco? Lo he logrado, ¿no? ¿Qué diablos está pasando? Siéntate aquí. Echémosle un vistazo. ¿Te duele? No. Yo le curaré. Haga un torniquete con su manga. Iré a por vendas y agua. Te dije que no te movieras. He venido a por una pistola. La de mi padre está en su mesa. Mientras estés aquí, tendrás que ayudarme a relevar a Henry. No hay agua para lavar la herida, pero encontré esta botella de whisky. ¿No hay agua? El depósito está agujereado. Balas, duelos, muertes. Esa no es la solución. Como ese chico que maté en la calle no era mayor que Howie. ¿Por qué vino aquí? ¿Por qué viajó miles de kilómetros para caer abatido por mí? Quizá estaba escrito. Él podría haber sido otro Campbell. ¿Por qué no se deciden a atacarnos? Tomemos un trago. No creo en la bebida como estimulante, pero ahora lo necesitamos. ¿P disable la baldera? ¿Por qué no quieres activarlos en la molla? ¿Hoy? ¿Joey? ¡Joey está ahí fuera! ¡Maldito loco! ¡Maldito loco! ¿Has perdido el juicio? Necesitamos agua, ¿no? Bien, aquí está. Si necesitas algo más, dímelo. No cogerán más agua. Eres la mujer más serena de la Tierra. ¿De veras? ¿Pero estás temblando? Sí. Te lo diré otra vez. Deja la casa. La situación es mala y pronto será insostenible. Ya lo sé. Corin, quizá ya sea demasiado tarde, pero lamento profundamente que no hayamos aprovechado el tiempo para conocernos mejor el uno al otro. ¿Ahora lo lamentas? ¿Es demasiado tarde? Todavía no soy una vieja. Supongo que tú siempre lo has sabido, pero... lo que siento hacia ti en este momento es exactamente lo que siempre he sentido. Solo que... me doy cuenta ahora, cuando ya es tarde y te veo tan radiante. John, si te estás declarando, no voy a permitir que actúes como si fuera el fin del mundo. No habrá ningún adiós. No pienso dejar esta casa. Debes hacerlo. Si he de morir, quiero que sea aquí y contigo. No pienso ir a ningún otro sitio a morir lentamente. Si queda algo de ese whisky, tráeme la botella. Quizá con un sorbo me dejen de temblar las rodillas. Lo de la botella lo he dicho en serio. Muy en serio. Vuelvo enseguida. Quiero que sepas, John, que yo no te pienso fallar. Nunca desee más de lo que tengo. Solo quiero vivir sin miedo. Y esta es una buena forma de probarlo. ¡Stewart! Son muchos. Vienen hacia aquí. ¿Qué vamos a hacer? Es Campbell. Trae una mujer. Es Marva. Quiero hablar con el sheriff Gibbons. Hable conmigo, Campbell. No, Stewart. Ya estaré con usted y no será para charlar. Usted y su sobrino han matado a dos de mis hombres y quiero que paguen por ello. ¿Y qué me dice de mi hermano, Campbell? ¿Y él qué? ¿Y a mí qué me dice? He oído decir que se suicidó. Sheriff, si todavía está vivo, hable. Soy Gibbons. ¿Qué desea? No tengo nada contra ustedes, pero sí contra Stewart. Si salen, les dejaré libres. Eso ya lo hemos oído antes. De acuerdo. Escucha a su hija. Vamos. Por favor. Clyde, por favor. El señor Campbell hará lo que dice. Padre, salid tú, Corinne y los otros. Clyde, ¿me has oído? Sí, te he oído. Tenemos derecho a vivir nuestras vidas. ¿Por qué has de perder la tuya por algo que ha hecho otro? Esta no es tu lucha. Clyde, por favor. Por favor, piensa en nosotros. Piensa en nosotros. ¿Por qué hemos de morir todos? Todo ha sido por su culpa. Puedes irte si quieres, Clyde. Tú ya has cumplido. ¿Cuál es la respuesta? No crean que podrán resistir hasta que vengan en su ayuda. El pueblo está rodeado. Tenemos que decir que sí. No sé qué hacer. Nunca te lo echaré en cara. Vamos a correr todos. No os necesitamos. Marva, te has vuelto loca. ¿Quieres convertir a tu marido en un traidor? No, todavía no está muerto y tampoco los demás. Diga a sus amigos que salgan. Marva no puede ser tan tonta como para creer que este hombre cumplirá lo que dice. Los matará a todos en cuanto salgan de esa casa. Largo de aquí. Míralo. Están aquí solo por una razón. Para matar. No salgas, Clyde. Campbell miente. Jamás cumplirá su promesa. ¿Cómo habré podido creérmelo? Enciérralas en una habitación del hotel. No tienes suerte con las mujeres, Campbell. No. 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 Vigila la avenida. ¡Dinavita! Seguro que han entrado en el almacén. No podremos resistir así mucho tiempo. Ha caído cerca. Demasiado cerca para Bates. No podremos luchar contra la dinamita. Es cierto, Jason. Saldremos por la puerta de atrás de uno en uno. Así no tendrán un grupo al que disparar. Quizá piensen que ya nos han matado a casi todos. Ojalá. Iremos hacia el río. Es la única salida. El primero lo tendrá mejor. Serás tú, Clay. Estás herido. Ahora ya no hay plan que valga. Iré de todos modos. No queda otro remedio. Espera diez segundos y no te separes del pozo. ¡Vamos, asesinos! ¡Intentadlo, vamos! Salen por delante. Lo han matado. ¡Vamos! ¡Vamos! Ha sido el viejo. ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. Oh, sheriff. Pase, pase. ¿Anne? ¿Qué ocurre? Campbell está volando al pueblo. No va a quedar nadie con vida. Vaya al rancho de Stewart a pedir ayuda. ¡Deprisa! ¡Dese prisa! No, Stephen, no vayas. No es asunto nuestro. Piensa en la familia si Campbell se entera. Por favor, por favor, no vayas. Seis ganan. Pero qué suerte tengo, vuelvo a ganar. No, apostó al cuatro. Y yo digo que fue al seis. Estamos de suerte, muchachos. Vale, basta ya. ¿No has tenido bastante? Bueno, solo celebrábamos una victoria. ¿Pero qué victoria? Habéis matado a un viejo y a dos tenderos. Y John Stewart y el chico. Estoy harto de decirle que los mate en el arroyo. Y ya os he pagado por ello. Mil dólares en oro para cada uno. Coméis y bebéis a mi costa hasta que os sale por las orejas. Olvidó nuestros gastos de viaje. Ni un centavo más, escabo. Traed la caja fuerte. ¡Alto! Desármalo. ¡Vamos! Cuidado con lo que haces. Sí. Andando. Ábrala, señor Campbell. Ábrala. Observará que repartimos el dinero como buenos amigos. Así sabrá que no le engañamos. Pensándolo bien, lo haremos luego. Sabe que somos honrados. Ya tienes lo que quieres. Ya no os necesito. A ninguno de vosotros. Hay cientos de hombres mejores. Así que largaos de mi pueblo. ¿Su pueblo? ¿Habéis oído? Este es nuestro pueblo. Vamos, chicos. A beber. A la salud del señor Campbell. Señor Campbell. La he buscado, como usted me dijo. Y la he encontrado. María, ¿dónde está? Ahora está en el ranchito de don Miguel. A ver... ¿Qué pasa si buscas? ¿Qué pasa si casas? No. September. ¡No! María, tenemos que hablar No tengo nada que decir No te acerques a mí Asesino Todo cuanto he hecho, lo he hecho por ti, María No es verdad, querías poder No, solo a ti Pensar en ti Me ha vuelto loco Si fuera una chica fea Nunca jamás te fijarías en mí No, María Tú y yo estaremos siempre juntos Están saqueando Ocatilla, pero no me importa Lo reconstruiremos, empezaremos de nuevo No, no Eres lo único que he deseado en la vida ¡Cambel! Aquí me tienes cara a cara No llevo armas Tenemos una cuenta pendiente Quizá le disgustará saber que Howie está vivo gracias a María No, no me alegro Cometí un error Deme una oportunidad Sea justo Saldré por esa puerta y dentro de un minuto volveré Lo mismo le hicieron a Howie Encuentre una pistola y cuando entre, úsela María, tú tienes una ¿Dónde está la pistola que te di? No lo sé ¿Dónde está? No lo sé ¡Mientes! No, no, no tengo pistola No, no, no tengo pistola ¿Dónde está el sheriff de Tucson o coja la y úsela ¿Dónde está el sheriff de Tucson o coja la y úsela? Cuida de Howie, María Cuida de Howie, María Me voy al pueblo ¡Vamos! ¡No han hecho suficiente daño! ¡Oh, Dios mío! ¡No han hecho suficiente daño! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Es John? ¡Oh, Dios mío! ¡Marva! ¡Corin! ¡Corin! ¡Marva! ¡John! ¡No se mueva, Stewart! ¿Intenta acabar con mi banda? Ya lo he hecho. Campbell está muerto y el resto se ha ido. ¡Excepto yo! ¡Excepto usted! ¡Quítese la cartuchera! ¡Démela! Esas dos chicas encerradas ahí arriba harán muy agradable mi viaje a la frontera. Sobre todo esa rubita. ¡Corin! ¡Ah! ¡ yaró con latitra! ¡No si hope está demasiado amag SECRETAR! ¡No! ¡No! ¿RRBRBRBRBRBRRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBR. ¡No! Ahora será permanente, Clyde. Y espero que a partir de ahora encuentres muy aburrido tu trabajo. Eso espero, John. Adiós. Adiós. Adiós, padre. Una ceremonia preciosa. Gracias, John. ¿No olvidas algo, Howie? Oh, se me olvidaba pagar. Para usted. Gracias, padre. Creo que eso es poco para una boda doble. Tenga, padre. Adiós a todos. Adiós. Buen viaje. Adiós. Vuelvan pronto. Adiós. ¿Lista, señor Stewart? Lista, señor Stewart. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.